Raquel Vigorra asegura que no le tiene miedo a Poncho en la casa de los famosos. Luego de haberse posicionado en contra de Poncho de Nigris, Raquel afirma que ya está aprendiendo a jugar del mismo modo y que no le tiene miedo a Poncho. Tal parece que las cosas dentro de la casa de los famosos pronto podrían ponerse candentes, pues Raquel Vigorra le dijo a sus compañeros del Cuarto Cielo lo que realmente le habría gustado decirle a Poncho de Nigris en el posicionamiento luego de que éste la llamara mueble. Desde la primera gala de eliminación, la jefa anunció que esta dinámica les serviría a los habitantes para decirle en la cara a los nominados todo lo que pensaban y especialmente el motivo por el cual desean que abandonen la casa. Sin embargo, Raquel reconoció haberse quedado corta a la hora de ponerse a un lado de Poncho de Nigris, por lo que por primera vez expresó lo que le hubiera gustado decirle en el posicionamiento tras haber sido llamada mueble. Fue durante una reunión entre los compañeros del Cuarto Cielo que Raquel Vigorra recordó cuando Galilea le dio la oportunidad de decirle las cosas de frente a Poncho, pero ella solo prefirió hacer ojos de gatito y no responderle. Por otro lado, ahora ha pensado bien las cosas sobre lo que pudo haber dicho, entre las cuales están el haberle recordado que ella estuvo para él cuando Poncho no tenía ánimos dentro de la casa en los días pasados. Pues al parecer Raquel fue la persona que escuchó a Poncho cuando éste estaba llorando porque le dijeron misógino. Pero Raquel tomó la decisión de decirle que los muebles también tienen vida y que él fue uno de ellos durante esta semana que estuvo de capa caída. La conductora reveló que luego de posicionarse atrás de Poncho, éste le dijo que solamente estaba tratando de llevar el juego, que todo era parte del show, que no se lo tomara personal. Pero desde el punto de vista de Raquel Vigorra, tanto Sergio Mayer como Poncho de Nigris ya están muy enfermos por el juego. ¡Gracias!